Música Buenas que tal como estáis Bienvenidos a un video mas Liga Fantasy Hoy voy a analizar un poco Los partidos Como sabéis ha habido solo 9 partidos Por la suspensión Y luego un poco Las últimas noticias Y como me ha ido en las ligas Venga comenzamos Villarreal 0 Girona 1 Dos puntos marca para Cazorla Para Borja García Y para Estuani Amarillas para Alcalá Ada y Benítez Trigueros y Álvaro El 0-1 como veis en el 53 Estuani completa el mano a mano Tras un pase de Granel Puntos fantasy Podemos destacar a Bernardo con 11 Pero el MVP de este partido Borja García con 12 Ahí lo veis 90 minutos jugados Dos puntos Una asistencia a gol Un punto Una asistencia sin gol Un punto Cero goles en contra Dos puntos Dos tiros a puerta Un punto Siete balones recuperados Un punto Dos puntos marca Como dijo MVP Borja García con 12 puntos Eibar 2 Real Sociedad 1 Dos puntos marca para Mitrovic Cote Arbilla Permilla Orellana Jordán Sergi Enric Tres puntos para Charles Borja García con 12 puntos para Jarramendi Sangagi y Juanvi Amarías para Mitrovic Diop Juanvi Rubén Peña y Jarramendi Goles de Gualian José En el 16 El 0-1 El 1-1 Cardona Y en el 90 El definitivo 2-1 Por parte de Charles Respecto a los puntos fantasy Cabe destacar a Arbilla Con 11 puntos Ahí lo veis 90 minutos jugados Dos puntos Una asistencia a gol Tres puntos Una asistencia sin gol Un punto Siete despejes Dos puntos Diez balones recuperados Dos puntos Dieciocho posiciones perdidas Hace el menos uno Dos puntos marca Total de 11 puntos Getave 0 Valladolid 0 Tres puntos marca Para David Soria Dos en Gené Bruno 2 también Portillo 2 Jorge Molina 2 Masip 2 Moyano 2 Calero Y Oscar Plano 2 Amarías para Portillo Moyano Alejo Y en Gené Puntos fantasy Destacar a Calero con 12 Bruno con 10 Pero el MVP De este partido Fue David Soria Con 14 Ahí lo veis 90 minutos jugados Dos puntos Cuatro paradas Dos puntos Seis despejes Dos puntos Cero goles en contra Cuatro puntos Ocho Balones recuperados Un punto Y los tres puntos marca Hace un total de 14 Celta 2 Atlético de Madrid Cero Dos puntos marca Para Cabral Araujo Hugo Mayo Lobotka Fran Beltrán Iago Aspas Tres para Maxi Gómez Dos para Pion Insisto Amarías para Saúl Tomás Lobotka Junior Savic Diego Costa Savic recibió la doble Fue expulsado Pocahia Amarilla Y Hugo Mayo 1-0 en el 46 Maxi Gómez Fusilante Oblak Tras aprovechar un resbalón De Godín En el 52 El 2-0 Cabecea Un centro Maxi Gómez Un centro de Maxi Gómez Gol de Diago Aspas Dos fantasy destacará Aspas Con 10 Cabral 13 Araujo 13 Pero bueno El MVP de este partido Ha sido Maxi Gómez Ahí lo veis Que sigue sin tener cara Pero bueno Yo pongo uno Para que no lo conozca Y que no lo conozca Por lo menos Si a mí no me ha costado nada Por favor marca Intente ya ir rellenando Que ya estamos Tercera jornada Y poner las caras Ahí veis sus estadísticas En puntos fantasy 90 minutos jugados Dos puntos Un gol Cuatro puntos Una asistencia de gol Tres puntos Ocho despejes Dos puntos Cegoles en contra Un punto 19 posiciones Pedalidades Menos uno Y tres puntos Marca Hacen Los 14 A la vez Dos Español Uno Dos puntos Marca para Pacheco Martín Rubén Duarte Huacaso Johnny Tres para Sobrino Dos para Javi López Mario Hermoso Granero Mark Roca Leo Batistao Amarías Paraguacaso Mano García La Guardia Pacheco Darder Borja Iglesias Y Leo Batistao 01 Leo Batistao 11 Bastón Y el definitivo 2 Uno para Sobrino Con respecto a los Puntos fantasy Bueno Destacar En sí En Bipi No ha habido Muchas Muchas valoraciones Pero con 10 puntos Se pone Sobrino En Bipi Como veis en este partido 90 minutos jugados Dos puntos Un gol Cuatro puntos Tres despejes Un punto Dos tiros a puerta Un punto Dos regates Un punto 24 posiciones perdidas Menos dos Y un punto marca Esos 10 puntos Real Madrid Cuatro Leganés Uno Dos puntos marca Para Carvajal Varane Sergio Ramos Cross Modric Isco Tres para Benzema Dos para Bale Dos para Siobas Gambau Santos Y Carrillo Amarías para Modric Y Santos 1-0 Bale Tras un centro De Benzema 1-1 Carrillo De penalti 2-1 Benzema Después de revisar por el VAR El 3-1 Benzema También Y el 4-1 Definitivo Sergio Ramos De penalti El MVP De este partido Bueno Antes de destacar un poco Los 10 puntos De Carvajal 11 puntos De Ramos Pero 13 13 se pone Benzema Que lo veis El MVP De este partido 90 minutos jugados Dos puntos Dos goles Ocho puntos Tres tiros a puerta Un punto 10 posesiones Perdidas Menos 1 Tres puntos Marca 13 puntos Levante 2 Valencia 2 Dos puntos Marcas para Oyer Morales y Roger Y Carlos Soler Doble amarillo Para Coque Amarillo para Chema Fernan Torres Y Morales Oles 1-0 Roger 1-1 Cherichev 2-1 Roger Y 2-2 Parejo De penalti Con el tema De los puntos Fantasy Bueno Tampoco hay muchos Jugadores que destaquen Que lleguen Ni siquiera A los 10 puntos Pero bueno Hay un MVP Roger Con 11 puntos Perdón Lo veis 90 minutos jugados Dos puntos Dos goles Ocho puntos Dos goles En contra Menos 1 Dos tiros a puerta Uno Trece posiciones Perdidas Menos 1 Dos puntos Marca Hacen esos 11 Betis 1 Sevilla 0 Dos puntos Marca para Paul López Mandi Tres para Joaquín Dos para Canales Inui 2 Y el mudo Vázquez Amarillo para Willen Carballo Mercado Silva Roque Mesa Aunque recibió Dos Y fue expulsado Canales Jaer Joaquín Y Sarabia Y goles 1-0 en el 80 Por parte de Joaquín Respecto a los puntos Fantasy En este partido Bueno Acabe de destacar Pau López Con 10 Fedal Con 10 Pero el MVP Mandi Con 12 Ahí veis 90 minutos Jugados Dos puntos Una asistencia De gol Tres puntos Una asistencia Sin gol Un punto Cero goles En contra Cuatro puntos Y dos puntos Marca Hacen esos 12 Barcelona 8 Huesca 2 Tres puntos Marca Para Jordi Alba Dos Rakitic Tres Busquets Tres Messi Dos Coutinho Dos Luis Suárez Y Dembélé Amarías Para Luisinho Y Musto Goles 0-1 Cucho 1-1 Messi 2-1 Pulido 3-1 Luis Suárez 3-2 Gallar 4-2 Dembélé 5-2 Rakitic 6-2 Messi 7-2 Jordi Alba Y el definitivo 8-2 Luis Suárez De este partido Pues bueno El tema De los puntos Fantasy Destacar A Dembélé Con 11 Coutinho Con 11 Suárez Con 19 Ojito Ahí Alba 15 Pero El MVP Y ahora mismo Pues bueno El rey En el tema De puntos Fantasy El que está En la cima De los puntos Totales Messi Con 21 Ahí veis 90 minutos Jugados Dos puntos Dos goles Ocho puntos Dos asistencias De gol Seis puntos Una asistencia Sin gol Un punto Dos goles En contra Menos 1 Cuatro tiros A puerta Dos Dos regates Punto 17 Posiciones perdidas Menos 1 Y 3 Puntos Marca Esos 21 Bueno Una vez repasada La jornada Tercera jornada Ari Parón Como sabéis Está dentro Un par de semanitas No tenemos liga Voy a repasar un poco Las noticias Bueno El Sevilla Que está quedando La defensa últimamente No tiene más que lesionados Veis Mercado sufre De hecho va a pasar Por el quirófano Una fractura En el cubito De su brazo derecho Veremos a ver Cuanto tarda O sea que Aunque en dos semanas No creo que se recupere Pero quizás sea Una En dos semanas Bueno Fecha para recuperarse Que hay la siguiente noticia Que pone las lesiones Dejan desnuda Es que Cada semana Cada semana Pierde un Hombre de la defensa ¿No? Audurse aumenta el ritmo Y los médicos No lo descartan No lo descartan Para La lista Ante el Real Madrid Lógicamente Tiene estas dos semanas Malcom Estará Una semana De baja Que entiendan Malcom Una semanita Lo que pasa Que claro Como digo Este parón Para los lesionados O la gente Que ha podido Salir tocada En esta jornada Va a venir Muy bien Vallejo vuelve A los entrenamientos Bueno Otro que también Se recupera Poco a poco Y estas dos semanas Le va a venir Muy bien Con top vía Centrado en recuperar Su tobillo Otro también Que salió tocado Y poco a poco Dice que bueno Que va recuperándose El objetivo De este parón Es recuperando Postigoso Fue una rotura muscular En el recto anterior De la pierna derecha O sea que Telita también Sabéis que fue sustituido Lo pone aquí en el artículo O sea quien tenga postigo Telita también Otra lesión importante Mergelán Sufre una rotura Del cruzado Y estará De baja Unos seis meses O sea que Quien no tenga Seis meses De parón Opción de Descargarlo Claramente ¿No? Bien El Villarreal Ficha al chileno Iturra Aquí veis Llega libre Tras haber restringido Con el Málaga Mira el centro Llega libre Bueno Y la Real Pierde a William José Entre uno Y dos Meses Baja Importante No jugar Contra el Barça Y puede que Tampoco el derbi O sea que Uno o dos meses Decisión si lo queréis Tener en el mercado O sea En la plantilla O deshacerse De él ¿No? Bien Voy a enseñaros un poco Las ligas Como me ha ido Y la decisión Que he tomado Después de Estas últimas semanas Lo que me ha pasado Y demás Aquí Bueno pues estoy Cuarto Cuarto Esta jornada Me ha ido Bueno No me puedo quejar Hemos estado ahí 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 Cuarto también Esta jornada Tres Con 48 puntitos Final Y en el total 136 ¿No? Ahí veis Está un poco barajando El mercado Y demás Me quedan 50 millones Y el mercado Lo tengo 35 millones Por cross Hombre Si es un jugador 35 me gastaría Parte de lo que me queda Aunque la puja Me voy a empujar Aunque creo que En 9 horas Habrá que estar pendiente Sobre todo La última hora Media hora ¿Qué más tenemos? A cop Bueno Puede ser Máximo de jugadores Ahí está Máximo de jugadores Pones en la plantilla Ojito De equipo Pero No lo voy a revisar Hasta Como hay parón Hasta dentro De dos semanas No lo revisaré Aunque iré Viendo un poco Los avances Sobre todo De De los jugadores Y demás Y alguno Que venga Con lesión Larga De los que he nombrado Porque tengo tanto Aquí veis A Maduro Duduoso Y Echar un vistazo Vitolo Vitolo Lo tengo que vender Por cierto Que no lo he hecho Voy a proceder a ello Voy a vendérselo Ahí al Juego 5 millones que recupero Que me vienen Estupendamente Y así Un hueco más Para poder fichar Bien Segunda Liga La noiga Dos que tengo yo La liga Privada Podemos decirlo He tomado una decisión Ya Anteriores vídeos Habréis visto Que tengo a este jugador De George Que lo he denunciado Lo he reportado Pero Pero nada Ahí sigue Ha hecho trampas En el juego Si habéis visto Los vídeos anteriores Si no pues podéis verlos Y Como lo he indicado Lógicamente La valoración De la plantilla 337 Si habéis visto Los vídeos anteriores Entonces He decidido He decidido Abandonar No La La liga Vale La voy a abandonar Desgraciadamente Bueno Ya hay dos Que tomaron medidas Y también se fueron Y yo creo que es por eso Agradecerle al resto Que habéis estado ahí A Teo A Cris A Cano A DJ Pace Oscar Lomba Agudesi Busiman Fumado 66 Seru Seif Sanks Pero Yo creo que Vamos Jugar Bien Pero Hacer trampas Como lo que no Con lo cual Abandono La liga Ahí está Voy a ver La siguiente liga Que es una global Que también Entré Que la verdad Que siempre he hecho Un vistacito Un poco Conseguí ahí Fichar aparejo Y demás Mi equipo Lo que han conseguido La clasificación Bueno La clasificación total Primero nada La jornada 3 Estaba quedado quinto 33 puntos La verdad Bastante Bastante debajo Pero en el total Pues se seguimos ¿No? Sexto con 70 Y en la lucha Primero con 105 El equipito Que Como fue la apuntación Lógicamente Tengo ahí A Raúl de Tamás A uno que me restó Tengo que buscarme Un porterito Y voy a ver el mercado Sobre todo Buscarme un portero Que tenga minutos Tengo ahí a David López Tengo 34 Ya veis Borja Bastón Me está haciendo bastantes Voy a apujar por Borja Bastón Aunque en di 21 horas Seguramente tendré que revisarlo A última hora de hoy En defensa Adol que sigue Miquel Merino Y bueno Luego jugadores Que tienen otros Otros managers Bueno Pues así está Luego La La recién La liga canaria Canarili Somos tres solo Con 41 puntitos Ahí veis el equipito Que puede poner Y las puntuaciones Encima El portero fue Que me dije Alguno que no Que no ha jugado No ha tenido minutos Y luego Claro El Bilbao Lo voy a aguantar Ahí porque El Bilbao no ha jugado Tiene que jugar Contra el Rayo He echado un vistazo El mercado También acaban 21 horas Con lo cual Habrá que volver a verlo A última hora de hoy Y quizá Bueno Me quedan 10 millones Con lo cual Tampoco tengo Para mucho Pero bueno A lo mejor Jugadores Como mira Pere Pons Buen central Baratito Con esos 10 millones Puedo mejor tirar Tirar a Poder fichar Alguno Alguno más Ya veis que fichean Barba A Marcelo Pero bueno Están Ha comprado A Madrid Se gastó 35 Enhorabuena Y bueno Proven Peña Puedo hacerme yo Hermoso Y los Y las recompensas Bueno Hasta aquí Las 3 ligas Con las que he estado La actualidad Refrente a las lesiones Y el mercado De cada liga Y el resumen De la tercera jornada Como siempre agradeceros Que estéis ahí No olvidéis Suscribiros En colaborar un poco Con el canal Ahí estamos Poquito a poco Hay parón ahora Hasta dentro de dos semanas No estaré por aquí Con vídeos De De Fantasimarca Y parón por selecciones Y bueno Habrá que esperar un poco Para ver la previa La previa de la cuarta jornada Y ver como responden Esos lesionados Y demás Vale Os mando un saludo Y os espero en el siguiente Adiós